Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo trofeo platino de LEGO Marvel Superhéroes 2 Bueno, ya sabéis que me encantan los juegos de LEGO y siempre suelo sacar con mi pareja lo que es el trofeo platino Con todos los trofeos y demás en pantalla dividida Y bueno, este no iba a ser menos, me encantan los LEGO de los Vengadores y tal Pero sí que tengo que decir que este juego ha sido un poco pesado y un poco... Me ha gustado menos que LEGO Marvel 1 y LEGO Vengadores La verdad que, no sé, lo primero es el control Me da la sensación de que han empeorado un poquito el control de los LEGO Mira que es difícil porque es un juego, entre comillas, básico Básico en el sentido de que, con que tengas un muñequito de esos, un LEGO Que la cámara se mueva bien, que el control sea bueno y tal Te queda bastante apañado Pero la verdad que la cámara ha sido horrible en este juego En comparación con otros LEGO Pero el juego en sí, pues bueno, ha sido entretenido No es el mejor LEGO que he jugado Tengo que decirlo, pero ha sido entretenido sin más Bueno, como ya sabéis, nos gusta completar todo Sacar todo lo que podemos del juego Y ahora, bueno, estábamos ahí rompiendo 5 coches Que era un trofeo que nos faltaba Y después otro que es sacarse un selfie delante de un jefe final Y listo Pero bueno, ya os digo Si queréis compraros un juego de LEGO de los Vengadores y tal Compraros o el Marvel 1 o el Vengadores Aunque bueno, ahora hay un pack que vienen los 3 a la vez Y la verdad que está bastante bien Es jugable el juego, es divertido Pero yo creo que los anteriores dos que he comentado Están por encima de este Yo creo, ¿vale? Aparte de esto, bueno, estoy contento de que Haya podido sacar otro trofeillo más Ya veis ahí, nos falta solo uno por sacar Otro trofeillo más Que llevábamos unos... De 8 meses a un año con este juego Porque claro, jugábamos muy poco los dos juntos Porque bueno, entre que ella trabaja Yo trabajo, etcétera, etcétera Pues bueno, jugábamos muy poquito Y por fin, después de este juego Después de pasarnos Vamos a poder jugar a Detroit Que llevo ya muchísimo tiempo Muchísimo queriendo jugar Y por fin vamos a poder jugar al juego Y bueno, ya veis aquí Bueno, la verdad que no sé por qué estoy tardándole tanto Sin más, ahora cambio Y ahí saco un selfie Y ya lo tengo Y por cierto Que sacar el selfie aquí Ahí me salió la primera del selfie Pero después volvimos a intentar Para que ella sacase el trofeo Y estuve 45 minutos Intentando sacar este selfie Que estáis viendo aquí Y no hubo manera Y yo no sé No sé Porque claro Con el R1, L1 O no sé, alguno de esos Sacabas la cámara Pero cuando entras en modo libre Ese botón También sirve para cambiar de personaje Con lo que Eso Que no te saca la cámara Sino que te cambia de personaje Y es una locura Pero bueno Lo dicho Ya veis ahí el trofeo Espero que os haya gustado este vídeo Del trofeo número 78 Ahí pone 77 Porque todavía no Ahora Ahora ha cargado El trofeo Mira, fijaos Que el primero todavía no ha cargado Pero está cargando ahora La play Y poquito más A ver si nos vemos pronto En otro trofeo platino Por aquí Ya sabéis Si os ha gustado un like Agradecería muchísimo Si podéis compartirlo también Y nos vemos al siguiente Un saludito Y adiós Y nos vemos al siguiente Y nos vemos al siguiente